De nuevo la comunidad que reside en la vereda Vuelta Perico en el municipio de Puerto Wilches manifiesta su preocupación ante el desbordamiento del río Magdalena en esa zona rural. Esta situación puede, en estos momentos, puede ser más catastrófica que hace más o menos 10 años. Como pueden ver, el río Magdalena tiene un nivel bastante temeroso, peligroso, da miedo. Y como pueden observar, lo que nos temíamos todos los Wilchenses ya pasó o por lo menos está pasando. Entonces, si en este momento no se ponen de acuerdo a los entes de control, a lo que esto les corresponde, la tragedia va a ser grande. Hace 10 años, en 3 o 4 horas el boquete era bastante grande y aquí puede ser mucho mayor. Y en 3 horas el municipio de Puerto Wilches se inundó en un 94%. Este boquete puede llegar a tener por lo menos 100 o 200 metros más que el de hace 10 años. Entonces, solamente multiplican ustedes qué tiempo tomará en el que esto se inunde. Y es triste. Es triste ver porque después de, en ese tiempo, en ese tiempo, a Puerto Wilches le costó levantarse de entre las cenizas como el ave fénix para poder restaurar su economía después de todo lo que pasó. Yo no me imagino recién salidos de una pandemia lo que pueda pasar. A raíz de ese panorama, los pobladores han tenido que desplazarse a otras zonas debido a que parte de las fincas se encuentran inundadas ante el desbordamiento que ha presentado este río. Los entes de control, los gobiernos, ¿por qué no sesionan un domingo o un festivo? Miren, ahí se está yendo, se está desbarrancando, se está desbarrancando. Está peligroso, Dios mío, que Dios nos guarde de todo esto que pueda pasar. ¿Por qué no sesionan un domingo los entes de control? Para que saquen recursos para Puerto Wilches, para que esto no se repita. Sí es Puerto Wilches la reserva más grande de petróleo en ese momento, en el que Ecopetrol por encima de todo el mundo está dando la licencia ambiental para el fracking. ¿Pero por qué no sesionan para que esta situación no se presente? Ante esa situación, los organismos de socorro y emergencia del municipio de Puerto Wilches se encuentran alertas ante el panorama que se está evidenciando actualmente en este municipio. Por ahora, las autoridades municipales no se han pronunciado para conocer qué plan de contingencia se estaría implementando para estas comunidades.